Bienvenidos al ciclo de charlas de artesano digital, inbound marketing, construyendo una comunidad de clientes. Marketplace, aumentando las ventas en internet. Logística de ventas en línea, administrando medios de pago y envíos. Facebook, abriendo una tienda en tu fanpage. Apps, herramientas para vender a través del celular. Video marketing generando empatía con tus clientes.